¡Solo los intrépidos ganan! ¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡Felicidades! ¡Atención, reconocimiento con UAV a la espera! UAV en línea. UAV enemigo detectado. ¡Atención, reconocimiento con UAV listo! UAV en línea. ¡El cajete de ayuda listo! Ahora indiquen dónde lo quieren. UAV en línea. UAV en línea. ¡Atención, reconocimiento con UAV! ¡Atención, reconocimiento con UAV! ¡Atención, reconocimiento con UAV! ¡Despliegue de SMI listo! ¡Atentos! UAV enemigo avistado. UAV enemigo detectado. UAV en línea. ¡Atención, reconocimiento con UAV! ¡Suscríbete! ¡Han destruido su SMI! ¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡UAV enemigo detectado! ¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡UAV enemigo detectado! ¡Ahhh! ¡¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Paquete de ayuda listo para entrega. Paquete de ayuda en camino. Reconocimiento con UOV listo. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!